A los recursos de gasto del año 2017, estos se presentaron en tiempo informa. Después de analizar, de cotejar y verificar todos los cuadros expuestos en esta rendición, el Tribunal de Cuenta llega a la conclusión satisfactoria y meramente razonable la situación económica financiera de las cuentas de la Municipalidad de San Luis al 31 de diciembre del 2017. En lo más relevante podemos ver que el presupuesto fue ascendente, casi 3%, 2,8% más del presupuesto original y los recursos propiamente municipales también tuvieron un 102%. Teniendo en cuenta los otros recursos, se alcanzó una meta del 82% y los de fondos nacionales llegó solamente a un 4%. Está explicado, obviamente, en esta rendición de cuenta, conocida también como cuenta de inversión. Bueno, en este informe que lo aprueba el Tribunal Administrativo de Cuentas y lo eleva también en el mismo momento que se eleva al Consejo Deliberante. Nosotros tenemos ingresos no tributarios, que por ingresos públicos tuvimos 253 millones, ¿no es cierto? Y nosotros exponemos que tenemos ingresos por 296 millones de pesos. La diferencia de 43 millones está dado por dos recaudaciones, básicamente, que no ingresan por ingresos públicos, que es estacionamiento medido, que se deposita directamente en una cuenta bancaria, que son 6 millones de pesos, y las contribuciones de desal, que van a una cuenta de compensación, o sea, no nos ingresa el dinero, digamos. 43 millones no ingresaron por ingresos públicos, ingresan por otro lado. Pero nosotros tenemos que reflejarlo como ingresos no tributarios. En el año 2017 se generaron algunos gastos que no estaban presupuestados, por lo cual necesitaban, requerían una transferencia de partida. Esos gastos, según la ley de contabilidad, si no están devengados al 31 de diciembre, se apropia al ejercicio siguiente, quiere decir que usa presupuesto de este año, 2018. Entonces lo que hicimos fue ajustar esos decretos por los montos que no habían sido devengados. Con eso logramos que se bajara el porcentaje al 29%. No son cosas que no estuvieran válido hacerlo, y tampoco perjudicaban los ingresos del municipio. El desenvolvimiento normal de la presentación de la documentación fue realizada en tiempo informe por el municipio. El Tribunal de Cuentas Municipal se expidió al respecto de la presentación de la cuenta de inversión realizada por la municipalidad, sugiriendo que debía aprobarse la manipulación política, no solo por parte de ciertos concejales, sino también de algunos miembros del Tribunal de Cuenta. Estoy haciendo referencia a la figura del contador Sanchino, que él era miembro del Tribunal de Cuentas cuando se produjo una omisión, un ocultamiento de información de lo que era la rendición de cuentas de la doble intendencia, causándole un gran perjuicio a los ingresos y a todos los ciudadanos de la ciudad de San Luis. Gracias. 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 Gracias.